Espectacular, mejor imposible. 70 años, si yo miro un poquito para atrás, me da la sensación de que no pasaron 70 años, ¿sí? Sobre todo por la carrera deportiva que me tocó hacer y fundamentalmente por el lugar que uno representa, que es la Patagonia, que a veces parece que siempre todo es imposible, ¿no? Bueno, usted fue uno de los primeros que de la Patagonia directamente llevó el fútbol al mundo. Sí, sí, me tocó justamente a mí, con Víctor Hugo Doria, que de alguna forma fuimos los precursores de esto, pero en realidad hoy parece todo mucho más fácil. En aquella época era mucho más difícil y 2.000 kilómetros no era lo que hoy son, ¿no?